aquí estoy con el señor josé beato él es un periodista dominicano que le duele mucho boca chica porque usted nació aquí claro claro pero además es un historiador y conoce muy bien la historia de este municipio emblemático de la cultura popular dominicana estamos en el símbolo de lo que fue el ingenio boca chica si es claro claro estamos en el poblado de andrés donde se construyó el ingenio boca chica y se construyó justamente en el año 1914 en la época aquí se llamó la época de los americanos porque porque el azúcar estaba en su mejor momento comenzaba el azúcar y ya en 1916 o sea había mucha mucha vinculación y hubo una intervención militar del gobierno norteamericano el ejército norteamericano y se desarrolló la industria azucarera antes era una comunidad de conucos y de pesca parcela de barcelas conmigo y de pesca inclusive hubo un gobernador de esta parte de la isla que le llamaron carlos conuco acá ante el conoce seguro que los sudamericanos van a saber de qué se está hablando es una pequeña parcela o un pequeño espacio donde se siembra con lo que la gente va a comer pero el ingenio el ingenio se convirtió en la principal primero fuente de ingreso industrial cambió la forma de vida exacto de lo que era la agricultura conuquera y de pesquera a todo lo que es la industrialización y la mejoría de todo lo que era el entorno se construyó el batey que es el que es la población alrededor de la factura de caña exactamente de aquí del ingenio de la molienda y el ingenio constituía pues no solamente una fuente de producción sino también como una escuela y también una confraternidad por ejemplo mi papá que era que fue conductor de esta máquina de ésta que vamos a darle al claro si era conductor por ejemplo era conductor de esta máquina igual que otros un símbolo a lo que transportaba la calle de azúcar claro la gente venía de los campos cañeros más lejos y traía la 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 locomotora la máquina y entonces entraba aquí al ingenio y ya pero hay muchos mitos cuentos y leyendas bueno el día que la máquina vino sola como si fuera un fantasma si vino sola dicen que el otra la trabajo el difunto chichi la gorra si así no un maquinista que murió que murió también un accidente porque la misma naturaleza de la locomotora era muy riesgosa por los rieles muchas personas perdían la vida en accidentes ferroviarios y eso creaba el mito cuando la máquina vino sola dijeron que fue el espíritu de chichilagorra un maquinista y que otro otro también que había fallecido le decíamos el haitiano pues también murió decían que yo venían celebrando el inicio de la zafra porque el inicio de la zafra el inicio de la zafra era como la parte positiva la parte por de producción donde la gente comenzaba a manejar más dinero llegaba la platica claro bebés el roncito con las chicas y todo eso se daba aquí en boca chica pero boca chica tiene muchas historias muchos cuentos muchos mitos muchas leyendas y es importante decir mire el ex presidente dictador de la república dominicana rafael leónidas trujillos vivió aquí justamente allá abajo vivió vivió allá abajo en san cristóbal nació y estuvo aquí trabajando como mayordomo del ingenio y justamente el 18 de diciembre del año 1918 pide a la azucarera americana una carta de recomendación para ingresar a la guardia nacional y ahí se inicia como militar como militar como militar siendo dictador pero mire una cosa esa es la parte digamos del ingenio aquí también estuvieron los nativos los taínos hubo comunidades ancestrales claro mira no porque así que más bien que el descubrimiento de américa claro porque y muestra de esos son el museo arqueológico y submarino que por mucho tiempo estuvo en la caleta donde habían osamentas de aborígenes hubo ahí los huesos con sus piezas con sus vasijas y como estaban haciendo que inclusive de ingenio se encontraron muchísimas vasijas de aborígenes acá que pertenecían a los taínos que habitaron esta parte de la isla digamos de la parte de la isla y que todo eso fue una cultura muy riquísima inclusive hay una cultura de hacer una cerámica llamar cultura chicoide o boca chica claro que también esa que es como son muñequitos como muñequitos la cultura la cultura chicoide boca chica y que más luego se llamó cultura de los paredones otro tipo de cultura que que fue refinar alguna de esas figuras y entonces aquí hubo un personaje de nombre ramón moquea benji que se inventó que encontraba vasijas aborígenes y inclusive tuvo que ser analizado en puerto rico y en la universidad de yeo tuvieron que fuera a la universidad de yeo mediante un procedimiento de carbono 14 para determinar que era antiguo mientras tanto todas las pruebas que se hicieron daban que eran originales más no eran originales fuimos famosos bien hecho que estaba benji engañó los gringos una cosa cuando llega el turismo acabo que chica en qué momento mire el turismo comienza desde 1952 en sí con la con la construcción del hotel hamaca se construyó en 26 habitaciones y se creó el santuario de aves y peces o el zoológico de la matica aquí estuvo world disney acá un tiempo aquí estuvo juan domingo perón aquí estuvo el ex presidente dictador de furgencio batista acá en boca chica en el hotel en el hotel de la marca como el símbolo del turismo era el orgullo de trujillo como tal que aquí tuvieron muchísimas muchísimas personalidades boca chica nace los andrés boca chica con la presencia de un pescador que vivía del otro lado de la bahía el pecador andrés cuando quería cruzar por aquí estoy hablando antes de 1779 cuando ya se tiene concepto de comunidad pasaba que lado habían dos bocas que la puedo mostrar aquí la boca grande la amplia riesgosa lejana y la boca angosta que era más pequeña para poder entrar porque tenían barreras coralina tenían nosotros decimos pata de ñames entonces el pescador andrés para este lado que la presa era la pesca era abundante logró pasar y logró buscar la manera entonces cuando los compañeros de andrés querían venir para este lado decían vamos para donde andrés pero vamos por donde por la boca grande o la boca chica la boca chica la boca chica la boca fotografía nacional le puso a esta bahía la bahía de andrés allá la zona turística boca chica y entonces hay más allá de esta causa pero ese parte pero el concepto de boca chica nace como comunidad a partir de 1779 cuando el brigadier don isidro peralta y roja le da un concepto de comunidad pone una autoridad y se llama boca chica común boca chica de san jose de los llanos 1779 común boca chica de san jose de los llanos y a partir de ahí comienza el concepto de comunidad de interacción la familia había apenas creer a crecer la familia 1 2 3 4 hasta que se fue desarrollando y boca chica se cree que su fundación real fue en 1810 y 810 después que comenzaron a poblarse y crear un concepto de comunidad pero teniendo de cultura de cultura popular cultura popular aquí aquí se hace una velación la velación de los maquinistas que lo hacían en homenaje a los que morían de la zafra y va a celebrar que se hizo una molienda bien la velación de los maquinistas que se hacía cada año en devoción a la virgen de la alta gracia esa es la parte de los trabajadores de la de la de la máquina de acá del ferrocarril pero también hay que hablar de una tradición muy importante que baila el pueblo dominicano y haitiano que es la música el gagá el gagá esa música el gagá afroantillano en el que se mezclan una un ritmo extraordinario con todo un ritual es una gracia natural en las caderas de las mujeres y está compuesto por toda una ordenanza jerárquica el gagá tiene un presidente el gagá tiene una reina una cofradía un carnaval si esa especie es una especie de la mezcla del gobierno democrático del gobierno autocrático si hablamos de que tienes reinas tiene una reina pero tiene un presidente pero también tiene un coronel que es el jefe es el jefe y tiene un fue un fuetero que es quien dirige quien abre para que los demonios que los demonios se expanden entonces suena el fuete y esto es el balante barriendo el fuete toda una cultura muy popular que lo que tenemos que hacer es invitar a nuestra audiencia que si quieres saber un poco más si vengan a boca chica porque aquí hay mucha historia y mucho por conocer pero sobre todo mucho por disfrutar muchas gracias y se me quedó decirle cómo se montan con los petróes a los municipios maravilloso y popular acá en la cultura dominicana